Comenzamos nuestro recorrido semanal Atrévete en 60 segundos. Atrevidos llegamos hasta la región de Valparaíso para seguir recorriendo Chile y presentar nuestras propuestas en todo el territorio. Para algunos es fácil hablar de inmigración y proponer fronteras abiertas porque no conocen la realidad. Por un Chile sustentable presentamos nuestras propuestas en Enagro. La Comisión Constituyente hicieron un minuto de silencio por un hecho grave como es atentar contra los bienes de personas inmigrantes en Iquique, pero no aceptaron hacer un minuto de silencio por Hernán Allentz que murió quemado en un ataque terrorista. Atrevidos llegamos hasta Concepción. ¡Se siente, presidente! 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 Expusimos en Encuentro Regional Herede y nos atrevimos a decir que en la Macro Zona Sur sí existe terrorismo y que lo enfrentaremos. Tú vives tranquilo y duermes tranquilo en Vitacura mientras aquí a las personas las queman y las matan de noche. Eso es inaceptable. ¿Y tú quieres ser parte de Los Atrevidos? Ingresa a atrévetechile.cl y descarga tu KitKat y juntos seamos la ola de Los Atrevidos.